Hola, soy Gary Nitskin y soy un abogado de Michigan Consumer Credit Lawyers. En este video me gustaría hablar sobre las principales formas en la que su informe crediticio puede dañarse sin que usted lo sepa. En los Estados Unidos, la mayoría de los informes crediticios contienen algún tipo de inexactitud. De esas inexactitudes, el 60% de ellas son suficientes como para disminuir nuestro puntaje crediticio. La primera forma en que los informes crediticios de las personas se dañan es a través de algo llamado mismerge. Esto es cuando dos personas tienen información similar, pero los datos del informe de crédito de una persona se colocan en el informe de crédito de la otra persona. ¿Eres John Smith? Bueno, él también lo es, excepto que no pagas sus cuentas a tiempo y te penalizan por ello. La palabra mismerge proviene de la idea de que la información crediticia de una persona está mezclada con su informe de crédito. La segunda forma en que los informes crediticios de las personas se dañan es a través de los errores de los acreedores. Por ejemplo, su banco puede haber recibido un pago oportuno de usted. Pero puede haber informado que se hizo tarde. Un pago único registrado con 30 días de retraso puede hacer caer en picada un puntaje de crédito estelar de 30 o 50 puntos. La tercera forma en que los informes crediticios de las personas se dañan es a través de los registros públicos que se colocan en el informe crediticio de alguien y no pertenecen allí. Excepto que se trata de registros públicos en lugar de un acreedor. Vemos que se publican muchos juicios en el informe de crédito de alguien que no les pertenece. Esto sucede especialmente cuando hay una relación junior-senior. La cuarta forma en que los informes crediticios de las personas se dañan es a través de la inexactitud de la agencia de informes crediticios. Por ejemplo, un acreedor solicitó información sobre John Smith que vive en Detroit y la agencia de informes crediticios puede entregar una información sobre John Smith que vive en Boys, Idaho. Cada vez que su informe de crédito es obtenido por alguien, deja una huella de quién sacó ese informe y cuándo. La ley exige eso. Es muy importante que verifique que cada extracción de su informe crediticio sea legítima, porque cada extracción de su informe crediticio afecta su puntaje de crédito. La quinta, y probablemente una de las más frecuentes en las que se dañan los informes crediticios de las personas, es a través del robo de identidad. En el mundo del crédito, los ladrones de identidad obtienen parte de su información personal, pero por lo general no la obtienen toda. Por ejemplo, pueden proporcionar su nombre, su número de seguro social e incluso su fecha de nacimiento en una solicitud de crédito. Sin embargo, usarán otra dirección para que los productos que han pedido se les entreguen a ellos en lugar de usted. Debe estar atento a las nuevas líneas de crédito que aparecen en sus informes de crédito, así como las nuevas direcciones que aparecen. Hemos dedicado una sección entera en nuestro sitio web a robo de identidad. Si ha sido víctima de robo de identidad, visite esa sección de nuestro sitio web para obtener más información sobre sus derechos. Llámeme, abogado Gary Nitskin, al número gratuito 888-293-2882, o envíeme un correo electrónico a gary, arroba emicreditlawyer.com. La llamada es gratis, la asesoría es gratis. Estamos para ayudarle.